de la mano de Piedad Córdoba, quien lo triangula y lo involucra y lo relaciona con la familia Flores, que en este caso es la esposa de Nicolás Maduro, con sus sobrinos, quienes hoy están presos en Nueva York por tráfico de drogas, utilizando la rampa presidencial, con el propio Hugo Chávez en su ocasión y en su oportunidad, y por supuesto triangulando negocios de distintas naturalezas hasta que llega a ser hoy el arquitecto financiero de la narcodictadura de Nicolás Maduro, el arquitecto financiero más fuerte, el tesorero, el hombre de finanzas, que logra triangular muchas de las operaciones fraudulentas que ejecuta el régimen de Nicolás Maduro. El ELN y la FARC tienen relaciones con o tenían relaciones con Hugo Chávez antes de que Hugo Chávez fuese presidente de la República de Venezuela y el ELN y la FARC tienen operaciones blindadas desde Cuba y desde La Habana, Cuba, y por eso nosotros decimos que son franquicias terroristas operadas por el gobierno de la Habana. En consecuencia, no pudo darse la operación a la inversa de que primero hubo una relación de Ale Saad y fue Ale Saad quien introdujo, en este caso al ELN y a la FARC en nuestro territorio. Es a la inversa. Seguramente Ale Saad se ha convertido también, así como es operador financiero de Maduro, también debe lavarle oro, diamante y coltán a la FARC y al ELN que tienen centros de operaciones en distintas partes del sur del Orinoco, que no es cualquier geografía. Estamos hablando del 50 por ciento del territorio nacional venezolano. Estamos hablando de más de 500 mil kilómetros cuadrados que están siendo hoy operados en actividad minera. Es todo el estado amazona, todo el estado bolívar y todo el estado delta amacuro. De modo que si si el ELN o la FARC quieren y el Gizbolá y el jamás quieren colocar de alguna manera oro en el exterior, seguramente van a usar los vínculos que tiene Ale Saad con el mundo exterior. Y no debemos olvidar tampoco que la señora Piedad Córdoba es un agente vinculada también a estos grupos terroristas del ELN y de la FARC. Como Taret Alaizami está vinculado y tiene sus propias franquicias terroristas con el Gizbolá y el jamás. O sea, Venezuela se ha convertido en un cóctel de violencia y en una zona franca para el terrorismo. Si van al Banco Central de Venezuela como destino final, sí. Si van a salir por contrabando, no. O sea, si lo van a colocar en el mercado, vamos a decir, de alguna forma legal, necesitan a Ale Saad. Si lo van a colocar en el mercado por la vía del contrabando, no requieren de los servicios de Ale Saad. Y yo quiero decirle también a través de estos medios que solamente, de acuerdo a nuestra investigación, el 30 por ciento del oro que se extrae al sur del Orinoco es presentado de modo legal en Venezuela. El 70 por ciento es es sustraído y es colocado en el mercado por la vía del contrabando. 조심 a a a a Gracias por ver el video.